A ver, ¿qué son fuera de lugar? Fuera de lugar es cuando, por ejemplo, te sales de la raya así de que... No, pendejo. Ah, ¿entonces cómo? Cuando te coges a las hijas en frente de la mamá. ¿Qué opinas de que se murió tentación? No se murió, es promo para su disco de mierda, de su música de mierda. ¿Ya se confirmó eso o por un pedo? No te creas, pues no sé, la verdad ni lo conocía y lo sigo sin conocer. Bien seguro como los típicos vatos que... Los que retuitean esas mamadas, güey, ¿sabes? Yo no lamento su muerte ni la celebro, simplemente la difundo. Qué buen influencer, amigo. ¿Qué opinas más bien de eso, de la gente que necesita varias personas para pagarse una renta? Yo no voy a decir nada, yo voy a decir que yo tengo una casa para mí solito. Eh, güey, tú puedes cagar con la puerta abierta, no hay privilegio más grande que ese. Ya sé. No, ¿sabes? Lo peor de todo es que sí cierro la puerta. Tengo la maña de hacerlo. ¿Para qué? ¿Qué fue tu parte favorita del E3? El final, ¿no es cierto? El Resident. Así que me la pelan, soy... ¿Es especial? La verdad, sí. De esos de los que son únicos y diferentes que no ven el mundial. No, güey, yo sí me baño. Pero no lo veo. Pero sí le voy a Japón, a mi selección. ¿Por qué pusiste eso? De verdad, no entendí esa mamada. Japón es mi selección. ¿Pero por qué? Soy japonés. Tú no eres japonés, no. ¿Quién dice que no? Si mi acta dice que soy japonés, soy japonés. A ver, deja ver tu acta. Deja la photoshopeo y te la mando, ¿va? Sí, tu madre. Japón sería la Kim, güey. Si se le queda. No, güey, es moreno. Allá no existe la morenidad. Allá no hay asaltos. No, sería filipino, ¿verdad? Yo le calculo más como mongol. Luego, te digo, güey, nadie va. Pero con el Rubio, güey. ¿No viste al Rubio? Ah, también, sí. No, no me interesa verlo. Creo que a él, sí, a mí. Él te pidió foto a ti, ¿no? Y lo rechazaste. Obviamente, güey, como yo sí voy bañado. No, güey, luego, no. Como el aquí, güey, lo voy a quemarme, vale, verga. Cuando lo invitan al evento de Sea of Tips de Xbox. Ajá. Y en Sea of Tips pronuncia, no, sí, vamos a jugar, es el Sea of Types, gente. El Sea of Types. ¿Tú eres de los que nalguean? Oye, al Chile sí, güey, me gusta, me gusta sí. ¿Tú no? ¿Eh? Tú eres bien emo, güey, tú sabes que sí eres de látigos y la madre, ¿o no? Yo no puedo contestar nada. Lo latí a nadie, güey. Yo nomás puedo decir que salimos a los adoloridos del ano los dos. A la virgen, a la virgen. ¿Tú te considerarías que tú dominas en la cama, típer? Ah, claro, güey. Si no, no tiene chiste. ¿Pero te gusta dominar o te gusta que te domine? No, güey, yo debo ser el macho alfa, pelo en pecho. Lomo plateado, rodillas, ceniza. Ya, si no te hacen caso, güey, las puteas cuando están inconscientes es más fácil. ¡La verga! ¡La verga! Pero pues ya no hacen caras ahí, güey. ¿Mande? Ya no se disfrutan tanto porque ya no hacen tantas caras. Ah, güey, pues tú la moldeas a tu gusto, es como una Playzoo. A ver, vamos a practicar para que me enseñes a pedirlo, ¿va? Tú eres Twink, yo soy yo. A ver, pues, a ver. Hola, este, mire, es que he notado que, pues, tengo un buen número de viewers. Este, incluso llevo, llevo a top 5 casi siempre y no sé, este. No, déjeme acabar, pues, puta madre. Y no sé si se podría hacer algo con un contratillo mejor. Sí, podrían hacer más directos. Este, híjole. Con uno tengo lo que me ofrezcan, entonces no sé si quieran. ¿Con un directo? Sí. No, pues necesitas hacer más directos. Bueno, hago más, pero ¿me lo ofrece o no? ¿Cuántos directos? Un chingo. ¿Cuántos un chingo? Lo suficiente para entretener un chingo de gente. A muchísimas personas. Muy divertido que soy, sí. ¿Cuántas horas por directo? Dos. No, 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 no. ¿Qué? Esto no es YouTube. No, no, que, no, que, no, que. A ver, le va bajando de bolas porque yo, el tiempo soy yo y yo sabré. Si yo hago mis minutos con dos horas al día, que le valga... No, 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 pero aquí tenemos que entender que estos Twitch aquí se hacen directos de cuatro, seis, ocho, diez, doce, veinticuatro horas. Y así estás muerto de hambre, hace 48 horas invitan a tus amigos. Bueno, solo dígame sí o no. ¿Me lo da o no? ¿Me lo va a dar o no? Verga, se ríe igual que el de es usted. ¿Qué traes, güey? Perdón, me estaba riendo de que usted piensa que puede hacer un directo de dos horas. Bueno, ¿me va a decir sí o no? Si no, para irme a Mixer a la chingada. Vaya a Mixer, pues. Ah, no se crea, era una broma. Me salió mal la técnica. A ver, otra vez, Llega bien, formal, güey. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me comunica con el encargado del dinero. El encargado del dinero, es el mate. ¿Con el encargado del dinero? Ese sería yo. Sí, mire, como le comentaba a su supervisor. ¿Por qué bajarías de rango? ¿Por qué bajarías de rango? Porque el que contesta el teléfono es el rango más alto en toda la empresa. Todo el mundo sabe eso. Como soy Python, a mí me contesta el jefe. Ok, ok, ok. ¿Pero no tienes contrato? No, todavía no. En eso andamos, señor del dinero. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Primeramente, buenos días. El motivo de mi llamada. Dijo buenas tardes. Buenas tardes. Claro, buenas tardes, cómo no. El motivo por el cual me estoy comunicando a usted es porque desearía un aumento en mi contrato, una mejora, un upgrade, como le quiera llamar, si de videojuegos se habla. Ok. ¿Y cómo se ha enterado usted que hay diferentes...? Por favor, soy Python. Me llevo con el mayor... con pura celebridad de la plataforma. ¿Qué puede ofrecer usted que no ofrezcan ya otras personas en la plataforma? Porque ese contrato, pues, es para gente que... Pues, de hecho, todos mis streams son súper originales. Yo no hago la típica mierda que hacen los que, de hecho, tienen ese contrato, que es jugar Fortnite. Yo me desempeño en mostrar, primeramente, calidad a mis usuarios. Segundo, muchísimo ahínco y muchísima creatividad. Pues, para empezar, yo hago diversos tipos de live stream que no se habían visto y, sí, sí, muy rara vez. Pues, estoy revisando aquí su canal y los últimos 10 directos, 8 han sido del Fortnite. Mire, su mamá es hombre, ¿cómo la ves? ¿Algo más original que no se base en algo que ya sea alguien más? He hecho un live stream cagando. Creo que eso nunca se había visto en la plataforma. ¿Eso es baneable? No, porque no se ve nada, chúpate esa. ¿Algo más original y no tan vulgar? Miren, no empiece con sus mamadas, que todos están jugando Fortnite. Cualquier cosa que haga que no sea jugar Fortnite es más original. Y ya bájele de huevos, que no le queda, cabrón. Aparte, soy bien grosero. ¿Qué más quiere? Es para contrarrestar, se están olvidando de ese público, de ese público. Para groseros y mierdas ya tenemos al Dead, entonces... No, él según él, bien bravo, pinche pendejo. No le vaya a decir que él me da de comer, pero no, así no. Para groseros el Dead. Te llevas muy mal con todos de la plataforma, siento que no eres una parte integral de esa comunidad. ¿Me la pelan? ¿Por qué? Por envidiosos. Entonces, desearía tener mi cabello. En especial mi malcapón, porque ya se le está cayendo. ¿Cuánto mides, Pipe? Un 80. A la verga, neta. Sí. De hecho, diario me dicen que me voy bien enano, pero cuando nos tomo fotos, como casi todo mundo está medio enanín. Pues reluzco más. Verga, un 80 si estás alto, cabrón. Ajá. Cuando nos tomemos una tú y yo, me voy a tener que agachar. Sí, güey. ¿Sí me vas a aceptar una foto o voy a grabar un video? No, Rubiu, digo. No, Dead. No seas malo, Dead. Persiguiendome el Pipe por todo el Twitch por mí. No seas malo. Pero tú corriendo, güey, y yo caminando, porque como mis piernas están bien largas, se alcanzan. Dead, por favor. Hazme caso, no seas malo. No, de hecho, sí tengo las piernas largas, por eso la Kim dice que camino como mujer. O sea, como como mujer. Es que casi no las doblo, las rodillas, porque como están tan largas. Si no doblan las rodillas, no es como mujer, entonces. Ah, pues según él, ya es que es de rancho. Me imagino que así caminan todas zurradas, porque se la pasan en caballo, las cabronas. ¿Tienes una de las chiquitas? Eh, no, no, no. No, yo puro grande y yo. Amor, ven, ¿la tengo grande o chica? Sí, sinceramente. Nomás dices grande o chica, sinceramente. Con el corazón en la mano y la verga en la... Para medir. ¿La tengo grande o chica? La neta. No conté esta, güey, no conté esta. No, ya, ya. Amor, no quiere que porque le da pena, no estamos en vivo. Sí, está. Nomás dices grande y enorme. No quiere mentir, güey. ¿Para qué te puedes decir de lo entoje? Hoy, ¿qué ves? Ahora ya parece que la tengo chica porque dice que no quieres mentir. Nomás dime, ¿tá grande o pequeña? Gracias, gracias. Ya que, dice ya que. ¿Ves? Ya nadie me cree por tu culpa. Gracias por nada. No, 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 no.